Bueno, acá estamos con el segundo tanto de Independiente, Diego Viruto Avera, el ex hombre de Rafaela, excelente el cabezazo luego del centro, creo que era de Rigoni, y el cabezazo excelente del uruguayo para cambiar, ahí, pum, y se la puso en el otro palo a Hilario Navarro, se lo da vuelta Independiente en pocos minutos al taladro.